Gracias a ustedes, Padre, que nos prestan a sus jóvenes el miércoles para practicar, los sábados después de que no hay más, y gracias, hermanos, a veces también hay unas prácticas que ustedes tienen que llevar a sus hijos, esas que tenemos, pero, hermanos, cuando uno quiera hacer algo bueno para Dios, porque Él se lo merece, se necesita practicar un equipo, y esos padres trabajando con la iglesia, con los líderes de la iglesia, y así, a un canto así puede ser, con gloria a Dios. También, hermanos, gracias. Gracias a todos los jóvenes, y si hay un joven interesado que quisiera cantar y estar en el grupo de los cantos, hay unas reglas que tenemos en nuestra iglesia, que tienen que ver con tu testimonio y como tú sirves a Dios, no estamos buscando talento, amén, hermanos, estamos buscando gente que está dedicada a servir y quiere vivir para Dios. Yo creo que todos debemos de hacer eso, amén, no solamente es una posición. El cristiano no solamente es un hombre, hermanos, es una vida, es un estilo de vida ser un cristiano. Son gracias, hermanos, y si están interesados pueden hablar con el hermano Carlos o a uno de nuestros diáconos y los pueden guiar a quien estar responsables de sus grupos. En sus Biblias, en 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 6. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen hambre? Levanten la mano, levanten la mano, ok. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre? Ok. Este, hermanos, levántense más temprano y preparen su alimento. Vengan aquí con comida porque, hermano Carlos, lo que yo creo que usted está viendo de mí, a lo mejor es un pollo frito, ¿verdad? Cuando me vea una, ¿verdad? Y este, ya tiene hambre, ok. ¿Cómo va a jodote, hermanos? I'll be quiet, dice, hermano, no tiene comentario, hermanos. Pero, hermanos, este, vinimos a comerlo en este momento lo que es espiritual, ¿verdad, hermanos? Y, hermanos, yo les animo que eso no debe de ser el único lugar donde usted debe de escuchar la Palabra de Dios. La Palabra de Dios debe de escuchar a cada día, cada día, tener su tiempo con Dios, su caminar con Dios, todos los días. Si ese es el único lugar en el que usted viene para, este, escuchar la Palabra de Dios, este, usted tiene un problema muy grave en su vida espiritual. Y usted no va a adorar en los caminos de Dios. Porque la vida cristiana, hermanos, no es difícil de vivir. Dios nos ha dado el instrumento y el instrumento importante que nosotros tenemos es la Palabra de Dios. Pero gracias por estar aquí y por obedecer, porque también es parte de ser cristiano, es obedecer la Palabra de Dios y congregarnos. No como aquellos que, hermanos, este, han dejado de congregarse, este, pero obedecer con la Palabra de Dios para congregarnos como iglesia el primer día de la semana. El domingo es el primer día de la semana. Amén, hermanos, no es el domingo, no es el domingo, es el domingo. Y debemos de dar, hermanos, lo primero a Dios. Por eso, hermanos, no trabajamos los domingos, este, afuera del ministerio, ¿verdad? En lo secular, no, se lo damos a Dios. Si vamos a trabajar, vamos a trabajar en el ministerio. Amén, vamos a trabajar en una luta, vamos a trabajar en una clase, algo que tienen que administrar, este, en la Palabra de Dios, ¿ok? Hacen su rol, por favor, antes de entrar al mensaje, que su teléfono esté en silencio, agarre su teléfono. Ok, agarre su teléfono, agarre su teléfono en silencio. Si usted, aquí estamos, disculpe a algunos de ustedes, hermanos, como vimos a los jóvenes de esta sección, este, a esta sección, este, a, y disculpe por ustedes que nos movimos hace temprano para acá, pero aquí es los domingos donde vamos a tener a los jóvenes sentados y tenemos trabajadores, tenemos hermanos que si por alguna razón nos están poniendo atención a algo, ellos van a, este, a cuidar de ellos y hacer lo necesario para, este, moverlos de su lugar y no distraer. So, gracias, hermanos, por su cooperación y su buen espíritu, hermanos, se moverse, ¿verdad?, de ese lugar al otro lugar, es que cuando uno quiere les pide que hagan eso. Bueno, hermanos, vamos a ir al mensaje y, este, para poder entender el contexto sobre lo que le sucedió a David, hermanos, cuando leímos aquí en 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 al 6, tuviéramos que estudiar el capítulo 28 y el capítulo 29 de 1 Samuel. Bueno, claro, no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo para hacer eso, pero lo que sí voy a hacer es que les voy a dar tantito, este, tantita información para que puedan entender aquí el capítulo 30 de 1 Samuel, en la cual vamos a tomar su mensaje. En este tiempo, David todavía no es el rey de Israel. Saúl todavía es rey, pero Dios lo va a remover del trono en poco tiempo por el mal espíritu que el rey Saúl tenía. So, cuando estamos viendo aquí, hermanos, el capítulo 30, David todavía no es rey. Mire, quiero pausar un momento, hermanos, que es un privilegio trabajar para Dios. Es un privilegio servir a Dios. No es una carga, hermanos. Y yo sé que usamos la palabra sacrificio. Pero lo que estamos sacrificando, hermanos, cuando le servimos a Dios es nuestra carne, porque nuestra carne no quiere servirle a Dios. Pero nuestro espíritu, como dijo Daniel, anhela servirle a Dios. Y por eso es importante tener el Espíritu Santo, ¿verdad? Que habla a nuestro espíritu. Y cuando nosotros tenemos, hermanos, el poder del Espíritu Santo, tenemos una relación con el Espíritu Santo, mi espíritu se comunica con el Espíritu Santo. Y cuando mi espíritu, hermanos, tiene esa bella relación con Dios, es entonces que el Espíritu controla al alma y el alma controla al cuerpo. Pero, como dijo el apóstol Pablo, es algo que hacemos, hermanos, una vez a la semana. Cuando venimos a la iglesia, ¿a mí, hermanos? No, no. Lo hacemos todos los días. Sacrificamos nuestra carne, hermanos, que todos los días tenemos que sacrificarnos. Bueno, aquí Saúl tiene un mal espíritu y él va a ser removido de su posición. Hermanos, como dije hace un momento, es un privilegio servirle a Dios. Era un privilegio para Saúl ser el primer rey del pueblo de Israel. Pero llegó el día cuando él se exaltó y pensó que era él dueño del pueblo de Dios. Mire, varón, cabeza del hogar, escuche bien, esposo, es un privilegio ser un esposo. Es un privilegio ser un esposo. Es un privilegio ser un líder. Es un privilegio en toda área donde Dios lo ha puesto a usted en su trabajo. Es un privilegio que el dueño de esa compañía lo haya puesto a usted como un suprimisor. Y por eso es que debemos de hacer una buena obra para Dios en todo lo que nosotros hacemos. Es un privilegio, hermanos, en la iglesia tener una posición del liderazgo. No somos dueños de esa posición. Dios es el dueño de esa posición. Nosotros simplemente somos servidores de Dios y es el privilegio. Entonces, vemos aquí, hermanos, en el capítulo 28, la mano de Dios. En otras palabras, la bendición de Dios se había apartado del rey Saúl. Saúl ya no tiene una buena relación con Dios para este tiempo. Saúl busca a Dios para ver si Dios aprueba que pelee contra su enemigo. Pero Dios no le contesta a Saúl. Saúl está nervioso de perder su reino y quiere saber si él va a ganar o va a perder la batalla. Y puede imaginarse, hermanos, a Saúl hablando con Dios, pidiéndole a Dios, Dios, revelame. Voy a ganar o voy a perder. Pero Dios le dice a Saúl, no le dice nada en sí. No le responde para nada. ¿Está usted en una situación en su vida, en este momento, donde usted le está rogando y le está pidiendo a Dios por algo y Dios no le ha contestado a usted? ¿Será que usted no tiene una buena relación como Saúl en este tiempo? ¿No tenía una buena relación con Dios? Y por eso es que Dios no quiere ver nada con Saúl. En otras palabras, le está diciendo a Saúl, tú ya estás para afuera por tu mal espíritu que tuviste. Entonces, hermanos, Saúl busca a una alivinadora. Y dice la palabra de Dios, estoy haciendo esto más corto por causa del tiempo, y si me puedes bajar, no, hermano, te lo voy a agradecer. Para ver si ella puede llamarle a Samuel de los muertos para poder consultar con él. Quiero pausar un momento ahí. Usted dice, Pastor, ¿Sí hay adivinadoras? ¿Sí hay esos brujos que se pueden comunicar con los muertos? ¿Y pueden los muertos comunicarse con ellos para darle una revelación revelación de lo que quiera la persona? Le digo que es cierto a cierto punto. Porque hay demonios que estudian nuestra vida. Así como nosotros nos conocemos unos a los otros, y si hermano Carlos me pueda pedir información de mi padre, yo conozco a mi padre, y yo le puedo dar información al brujo, digo, a hermano Carlos, hermanos, de lo que quiera saber de mi padre. Y los demonios, hermanos, nos conocen a nosotros. Usted dice, tengo uno como esposo. Bueno, vamos a dejar eso. Pero, ellos le comunican a esos adivinadores. Y esos adivinadores entonces le dejan saber, pero no es el muerto, está conmigo, hermanos. Pero, en este, en esta situación que estamos viendo aquí, Dios lo vivió. Y vemos aquí, hermanos, que, que Saúl recibe la noticia que Dios lo va a juzgar a él. no solamente a él, Saúl y sus hijos van a morir y el pueblo de Israel van a ser conquistados por los filisteos. en el capítulo 29 de 1 Samuel vemos que David para este tiempo ya tiene un ejército de hombres y ya tiene tiempo peleando en batallas. David no está peleando por el pueblo de Israel en este momento y a veces cuando leemos esa escritura pensamos que David está en batalla peleando a favor de Israel, pero no, él está peleando sus propias batallas. Israel y Saúl tienen su ejército, David y sus hombres tienen su ejército. Están conmigo, hermanos, tenemos que entender eso. Entonces, aquí vemos, hermanos, que en el capítulo 29 David no está peleando por el pueblo de Israel o para Saúl. David ha medido su distancia de Saúl porque Saúl lo ha querido matar. David tenía su propio ejército por dos razones, si podemos decirlo. Una, porque desde que peleó contra el gigante a golear y lo mató, él se buscó enemigos. ¿Qué le pasó en un momento, hermanos? Cada vez que tú vas a pelear contra el diablo y su ejército, tú te vas a encontrar problemas, hermanos. Y si tú eres un cristiano que dice, pastor, yo no tengo problemas con nadie, tú tienes un gran problema. Porque cuando tú quieres servirle a Dios, cuando tú quieres ser consagrado, cuando tú quieres ser santificado, cuando tú quieres hablar de Cristo, te vas a encontrar problemas. Cuando te quieres pagar firme para Dios, te vas a encontrar problemas. David tiene aquí, hermanos, un problema. Ahí está él peleando contra sus enemigos y puede imaginarse cuando los demás naciones, no solamente los filisteos escuchan de David, que es este hombre, este joven era que conquistó a los filisteos, ahora todas las naciones la tienen contra él. Y le dicen, vamos a pararlo a él, vamos a pelear contra él. Pero David, hermanos, tiene al mundo contra él, pero también tiene al hombre de Dios contra él. Ha estado usted en una situación, hermanos, donde usted está en medio, que a veces, hermanos, usted tiene problemas con el mundo, pero también tiene problemas con cristianos. Está conmigo, hermanos, y te sientes como David, que estás en medio y todo lo que tú estás tratando de hacer es hacer la voluntad de Dios, pero a veces hay cristianos carnales, a veces en la familia, a veces en la iglesia, que te tienen envidia, que te buscan, que no le gusta al cristiano de la carnal como tú eres. Y todo lo que tú estás tratando es de servirle a Dios y estás tratando cuando, jóvenes, listen to this, listen to me, this, what I'm going to tell you here, within y'all, there's some of these guys that have convictions and you stand up for Jesus. and there's some of you that still like to hear that rap music, the rock and roll, you still like to watch those things that you shouldn't be at the hip hop and all that and you know what, the shame of it, vergüenza, que a veces hasta son hijos de líderes, que tú estás compartiendo esas cosas con otros jóvenes que se quieren parar firmes para el Señor. They want to stand up for Jesus. And then, it's always the big crowd. Siempre son ese grupo hermano grande, si o no hermanos, que esos jovencitos que se quieren parar aún en la misma iglesia para Dios porque no quieren escuchar, no quieren ser jóvenes tibios en las cosas del Señor. Quieren agradar a Dios, quieren agradar a sus padres, quieren agradar a su pastor, quieren agradar a su iglesia, quieren agradar en nombre de Cristo. Pero a veces, listen up, you're going to have to learn to take a stand on your own. Be a lady. I don't care who it, man, listen to me, let me tell you something. If it's the deacon's kid that's listening to bad music, if it's a Sunday school kid that's listening, if it's my kids doing that to you, you need to have guts. Tienes que tener trípas. No, 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 trípas, ¿qué es? Oh, fuerzas, voluntad, amen, hermanos. Es que tipo hambre, ¿cuántos de ustedes le gustan las fripitas en la cama? Me encanta las fripitas. Dime, ¿cuántos no le gustan tacos de fripita? Oh, hermanos, no tiene sabor las fripita. En los chiquitiquitos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? frank, el otro día, el otro día, el otro día, el otro día, se muerdi, el otro día, el otro día, el otro día, bíblico, yo les he dicho a ustedes muchas veces, colegios bíblicos no son perfectos el diablo manda jóvenes a los colegios bíblicos para permitir a los jóvenes que quieran hacer algo para Dios por eso hermanos yo le digo a usted yo no de nuestra iglesia quiero mandar a cualquier joven porque yo no quiero que ese joven perverso de nuestra iglesia vaya a permitir jóvenes que que quieren servir a Dios mandamos tenemos cuantos jóvenes en el colegio ahorita bíblico unos 4 o 5 por ahí yo recibí una noticia la segunda semana apenas empezaron el colegio bíblico y cuando tu vas al colegio quieres ser amistad con todos y ser amable eso que debes hacer no tener ahí la nariz muy apretada y creer que la gran cosa somos servidores cuando vamos al colegio y cuando salimos del colegio seguimos siendo servidores pero uno de nuestros jóvenes se encontró con unos jóvenes que le mandó algo y me ha apropiado y estos jóvenes se paró y lo primero que tu debes hacer es hablar con tu padre con tu madre hey mamá estoy en el colegio bíblico tengo esto y lo bueno es que los padres andan con el pastor me llegó esa información y le dije obvia yo tengo conexiones a ese colegio rápido llamé a uno de mis amigos y es pastor ahí y le dije mira eso pasó y le digo y le digo y le digo vamos a arreglar eso brother lo arreglamos así mire estaban conmigo estamos así pero hay jóvenes jóvenes en nuestras iglesias y mira no dicen nada because you want to fit in the crowd you want to be part of the crowd well let me tell you something I want to be part of God's crowd and God's crowd hermanos el grupo de Dios siempre es más pequeño que el grupo del mundo señor así es así es así es regreso a ti hermanos algo gracias ahí para los jóvenes David hermanos vemos que David tenía un propio ejército por dos razones uno porque desde que peleó mató al gigante que podría él buscó enemigos la otra razón fue porque Dios lo estaba preparando para el reino de Israel digo Dios David antes que tú seas rey tú vas a tener que tener unas batallas vas a tener que pelear porque cuando tú vengas a mi reino tú vas a ser un rey que va a pelear muchas batallas y si había hermanos un rey que perdió batallas fue el rey David y Dios estaba preparando a David en su juventud como un joven adulto él estaba grabando experiencia Dios lo estaba usando pero miren hermanos vemos un gran error que David cometió en el capítulo 29 David y sus hombres por un tiempo fueron a vivir con los filisteos David se dice que sirvió al rey de los filisteos y el rey de los filisteos le pide a David que le ayude a pelear contra el pueblo de Israel ahora ahora hermanos estamos viendo aquí David el rey antes de ser rey amén hermanos hermanos escuchen bien no hay nadie perfecto están conmigo hermanos no hay nadie perfecto no hay un hombre que fue usado en gran manera por Dios que fue un hombre perfecto David aquí comete este error grande de juntarse con los enemigos y David sabe que él no puede pelear contra el pueblo de Dios Dios ya le había dicho a David que él iba a ser el siguiente rey y David dice oh my goodness el rey filisteo me ha pedido que pelee con él contra el pueblo de Israel ese es el mismo pueblo que un día yo voy a ser rey no puedes pelear contra él David se encontró en gran problema ahora que va a ser David bueno hermanos David había llevado a sus hombres para vivir con los filisteos porque David se había apartado de Dios David había perdido la fe en Dios de ser el siguiente rey de Israel ya estaba cansado de pelear contra el rey Saúl ya estaba cansado de las pruebas que Dios había permitido en su vida y miren hermanos escuchen bien la vida cristiana es una batalla y hay veces que te cansas hermano y aún hermanos tienes suficiente con el mundo pero lamentablemente a veces aún tienes que pelear batallas con los mismos cristianos que no deberían ser así hermanos pero sucede pero Dios sucede de tal manera para que David no tenga que pelear contra Israel los líderes del ejército de los filisteos no quieren que David y sus hombres peleen contra ellos porque temieron que David se les iba a voltear a la mera morada y se iban a unir con el pueblo otra vez es Dios orando hermanos y Dios le dice yo te voy a sacar David de ese problema que tú tienes le voy a poner en la mente inquietud a los comandantes del ejército de los filisteos para que para que piensen que tú al momento de pelear con ellos contra Israel van a temer que tú te vas a voltear te vas a unir con los israelitas y ahora vas a pelear contra los filisteos y entonces los comandantes le dicen al rey no queremos que David y sus hombres peleen contra nosotros Dios es bueno amén hermanos cuando nos metemos en problemas Dios nos saca de problemas amén David y sus hombres son rechazados por el ejército de los filisteos y regresan para su pueblo es entonces hermanos que en su regreso nos encontramos en el capítulo 30 en el capítulo 30 Dios permite que el ejército de Amalé ataque al pueblo de David se llevaron a las mujeres y a sus hijos se robaron sus bienes y dice la palabra de Dios que quemaron su pueblo David ha perdido todas sus pertenencias en ese tiempo y aún el apoyo de sus hombres de batalla sus hombres están tan enojados con David que le están amenazando hermanos de matar David está en una situación en su vida donde él tiene que hacer una de dos cosas va a morir o va a buscar una manera de sobrevivir una mala decisión de David lo lleva a pecar contra Dios y ahora tiene el castigo de Dios sobre su vida la mala decisión fue por dos cosas la primera fue por el pecado de Saúl Saúl le tenía envidia y coraje a David y la segunda fue por la prueba de Dios Dios lo estaba preparado para ser el siguiente rey ahora hermanos como aplicamos esto a nuestra vida cuantas veces nosotros hemos estado en la posición de David hemos pecado contra Dios por una mala decisión que nosotros hemos hecho hemos llegado a un tiempo en nuestra vida donde tienes que decidir una de dos cosas tú tienes que decidir aquí termina mi vida o podríamos decir aquí termina alguna relación con alguien que es bien especial y forma parte de tu vida o tú dices voy a seguir adelante David hermanos siguió decidió seguir adelante y quiero enseñarte hermanos en los siguientes 15 minutos como David siguió adelante y llegó a ser rey de Israel en otras palabras llegó a ser la voluntad de Dios en su vida la primera cosa hermanos quiero mencionar es que debe de haber un tiempo de lamentar está conmigo hermanos como seguir adelante es el tema del mensaje de este día como seguir adelante la primera cosa hermanos para seguir adelante debe de haber un tiempo de lamentar esa palabra lamentar hermanos quiere decir sentir un dolor o una pena si va conmigo ahí en 1 Samuel capítulo 30 versículo 4 dice entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y hicieron en iglesia y que hermanos y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para que hermanos para llorar para mí eso es lamentar está conmigo hermanos ¿ha estado usted un tiempo en su vida cuando algo ha sucedido donde usted ha pasado por este tiempo de lamentación que estás llorando que es un dolor que estás cargando en tu corazón que en tu mente hermanos al punto que has llorado tanto que ya no hay lágrimas ya no tienes fuerzas para llorar David y sus hombres están en este estado de lamentar David hermanos no solo lloró por lo que había perdido sino también lloró porque sabía que fue su culpa de él como líder y miren hermanos si en nuestra vida estamos en un estado donde tú tienes que decidir necesito seguir adelante estoy en un estado como David que he hecho una mala decisión estoy pagando las consecuencias de mi mala decisión Dios espera de nosotros que lamentemos lo que nosotros hicimos el lamentar hermanos por lo mal que hemos hecho nos ayuda a no querer cometer el mismo pecado hay algo hermanos que cuando yo miro a mis hijos yo sé cuando mis hijos piden perdón y se han arrepentido hermanos veo como padre hermanos cuando mis hijos vienen y hicieron algo mal y los regañe los castigue y fueron y están arrepentidos porque además del castigo no es tanto hermanos que le duelen sino que quebraron el corazón de su padre llegan en un estado en su vida donde ellos están lamentando lo que ellos hicieron y hay lágrimas y tú puedes sentir cuando abrazas a tu hijo hermanos no sientes que 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 quebrado que quebrado de su padre pero ahora es importante es importante hermanos si nosotros queremos seguir adelante después de hacer una mala decisión tenemos que lamentar la mala decisión que nosotros hicimos pero al mismo tiempo hermanos no debes de lamentar mucho tiempo porque esto puede desanimarte de seguir adelante sal conmigo todos hay su tiempo dice el libro de iglesias tres hermanos hay su tiempo para que hermanos hay su tiempo para todo hermanos y hay su tiempo cuando usted ha pecado contra Dios o ha pecado contra un hermano que usted lamente lo que usted ha hecho para seguir adelante tiene que haber un arrepentimiento tiene que haber ante su corazón siente que ya no quiero hacer esto otra vez no solamente mi corazón está quebrantado pero al corazón de aquellos que ha afectado David no solamente sintió lo que él estaba pasando hermanos pero vio las lágrimas vio el dolor de sus hombres haber perdido a sus familias llegó hermanos puedo imaginarme arrodillándose ahí delante de Dios y le dijo Señor que hice que mala decisión hice pero al mismo tiempo hermanos después de lamentar David se levanta y dice Señor quiero seguir adelante mire hermanos hay cristianos que han caído del pecado hay cristianos que han pasado por pruebas difíciles pero hermanos hay un peligro cuando después cuando tú estás lamentando que tú sigues y 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 sigues lamentando Dios dice ya es suficiente si tú cometiste un pecado ven a los pies de Cristo pídele arrepiente pídele perdón y Dios te va a perdonar a Él y Él va a transformar tu vida hermanos y tú puedes seguir adelante no tienes que dejar que ese pecado que has cometido años atrás te estorbe de servir a Dios como Dios quiere usarte a ti en tu vida Dios me dijo David David sé que fracasaste sé que pecastes contra mí sé que saliste de la voluntad de Dios pero he visto tu lamento y ahora he visto David que te has levantado y has hermano limpiado sus lágrimas y ha dicho Señor ya he sufrido lo suficiente ya estoy listo para seguir adelante la segunda cosa que vemos aquí hermanos es que para seguir adelante debe de haber un tiempo de lamentar pero también debe de haber un tiempo de buscar a Dios si va conmigo a versículo 6 y David se agustió mucho porque el pueblo hablaba de que hermanos ajá pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas mas David se que fortaleció en Jehová su Dios hermanos tu lamentación no va a quitar el sentimiento amargo que otros tengan contra mi están conmigo hermanos nunca lo va a hacer tu lamentación no te va a dar fuerzas para seguir adelante tu lamentación no te va a cambiar tu vida tu lamentación no te va a perdonar a ti sino te va a traer más culpabilidad pero tu fortaleza en Dios es lo que te ayuda a seguir adelante fortaleza en Dios es cuando tu agarras te agarras de Dios estas buscando en Dios las fuerzas ese poder para seguir adelante no importando las circunstancias en que estas fortaleza en Dios hermanos se encuentra por medio de la salvación por la oración por el ayuno y la santificación la salvación Juan capítulo 10 27 dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano gracias a Dios por el salvador que nosotros tenemos que cuando nosotros le hemos fallado a Dios cuando hemos pecado contra Dios nuestra salvación Él no la quita es de nosotros es eterna para siempre es un regalo de Dios por medio de su Hijo y de su Hijo y cuando esta oveja se va del redil Dios la está llamando le llaman y esa oveja escucha la voz de su pastor David sabía hermanos lo que era ser un pastor y David sabía lo que era tener esas ovejitas cercas necias rebeldes no se que ni en que nada en el redil teenagers the rules are too strict convictions are too hard look at what my oldest friends are doing and you watch it through Instagram and Facebook chat net or snap chat or I don't know what that's called don't think I'm not of this and you're looking at them and I'll mom what can I do what they're doing because mom wants to keep you pure dad wants to keep you pure well look and they go to Misquite Baptist Academy they used to go and look how they're dressed let them dress how they want to dress you dress modest for the Lord don't put your convictions on what other teenagers are doing other young adults are doing put your convictions by the word of God and the preaching of the word of God stop trying out be part of the rebel crowd be someone that says I don't care what they're doing I'm going to do what's right I'm going to dress up you know what I'm going to do I'm going to start wearing my tie to church I'm going to start wearing a shirt it doesn't make you holier but it makes a difference when you dress up on the Lord and people know you're coming to church thank you the salvation because when God calls to us we're listening to his voice but also in the or verse 1 1 9 dice if confesamos nuestros pecados se les viene justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda humanidad ganadores de almas este versículo no es para alguien que es incrédulo ese versículo es para el cristiano y eso nos deja saber hermanos que nosotros hermanos la vamos a hay veces que hermanos este vamos a fallar pero gracias a Dios que ese pecado está bajo la sangre de Cristo pero no nos da ese derecho para seguir pecando porque Dios como un padre que a su hijo ama lo disciplina y Dios dice hijo te tengo que disciplinar porque me amo pero la oración es cuando tú vienes hermano y cuando has pecado contra Dios como David vienes en oración de el Señor te confieso mi pecado perdóname por lo que yo he hecho te he fallado no sigo para nada pero gracias Señor que me puedes usar en el ayuno en el capítulo 2 versículo 2 dice por eso pues ahora dice Jehová convertidos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento le está diciendo al pueblo de Israel rebelde yo te quiero para atrás pero va a haber algo que vas a tener que hacer para arreglar tu vida y en eso es que me des todo tu corazón pero tienes que ayunar y llorar entonces dice y lamentar lo que tú has hecho rasgar ese vuestro corazón y no vuestros vestidos en otras palabras no pases de enseñarle a todos que I'm sorry no que no sean lágrimas de afuera que sean lágrimas de arrepentimiento que vienen del corazón hermanos que salen y dice me ha arrepentido como ese hermano hombre esposo que tú me has sido infiel a tu esposa y como ya no tienes otro lugar donde irte quieres regresar a casa le vistes infiel a tu esposa pues ahí le voy a dar un cuentito ahí como ves muchas yo no sé hermano no quiero ofender a nadie pero un hombre no debe de ver no veras hay cristianos no veras hermanos uno tiene negocio de ver no veras pero menos el hombre hazme un favor cuando veas no veras píntate las uñas de los uñas hermano y las uñitas cada un pedicure dile a tu esposa mientras estamos viendo esta novelita hazme un pedicure un hombre no debe de ver no veras el pastor no ha fundido en su diácono usted ni debe de ser diácono si está viendo novelas están conmigo hermanos hombre mi amor siéntate y ver esa novela conmigo hermanos las novelas son perversas hay mucha perversidad en ellas te dan ideas ensucia tu mente ahora tienes tú una novela aquí amor este de fantasía por ahí ya te portas como el aquel que están ya se está pintando el hermano en pelo ya se lo está ya 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 de repente habla de un motociclete ¿de dónde vas tú? tiene atribus pero ya 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 queremos nos queremos hacer lo que es en esas novelas y cuando llegas ahí a la secretaria con el motociclete todos los hermanos y esas sus ciudades novelas que hay salen conmigo hermano no es no business si pastor yo vengan al altar y entreguen su novela no es no business watching tu negocio lo dice ese hombre no viene a poner una un frente se dice mi amor perdón y esas largas hermano vienen de tu corazón nunca jamás otra vez le vas a hacer infiel a esa mujer sal conmigo hermano ¿por qué? porque tu corazón está quebrantado viene por la santificación y se ha separado o puesto aparte para una posición primero de Corintios capítulo 6 versículo 11 y esto es algunos más que más ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios aquí David está conoce que él es hijo de Dios y conoce que se necesita la oración para pedir y confesar sus pecados ante Dios y pedirle perdón él ha inado hermanos él hace han santificado en otras palabras él dice ¿sabes qué Feliz de Dios? ya aquí para la relación con ustedes es siendo una vergüenza para Dios y al pueblo de Dios y dice ya no voy a tener compañerismo hermano ¿estás pidiendo tu compañerismo con el mundo? ¿también no dejas esos amiguitos? hermana ¿no dejas esos amiguitos? hey teenagers let me get it down to the nitty-gritty ¿está bien? and ¿cuáles están los jóvenes saludos? ¿ahí no? no hermano he said you know what there's some young adults that you shouldn't be hanging around you have no business hanging around but you still come to church and you still hanging around the wrong crop you have no business with either you're in or you're out either you please the Lord or you please the devil's crop well you know we're you know we went to school together pastor I mean we used to share a peanut butter jelly sandwich we had a lot of bonding being together no 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 if you don't want nothing to do with that you have nothing to do with me plain and simple it's my brother you know I can't you know hermano los adultos no nos quedamos atrás todavía tienes ese compadre que viene y te da la vuelta y tu esposa dice yo sé que está haciendo aquí ay mi amor es que lo estoy tratando de convertir ustedes no podemos convertir a nadie están conmigo es un majadero viene habla maldiciones fuma en frente de tus hijos está hablando a suciedades y mira tus hijos están escuchando y los permiten tener una relación contigo estás par hermano estás par tiene que haber una separación tiene que haber con tus hijos que digan hey dad yo quiero ser como tú me has enseñado que no debo de andar con y tú no andas con ellos yo quiero ser como tú pero tu hijo que cara tenemos de decir a nuestros hijos no andes con esos muchachos malditos esos familiares cuando tú andas ahí con tus compadres todavía yo no tomo pastor yo no tomo pero siéntase ahí escuchar la música y los miras estar tomando debes que tenga una espina gozada hermano que diga no yo en mi casa serviremos a tu padre no me importa que todos los demás están haciendo no importa que la familia mía está haciendo quieran o no quieran o que la iglesia está haciendo y las familias de la iglesia los compañeros del trabajo los vecinos a mi no me importa yo me voy a parar para Dios no esperes que alguien te levante que alguien te fortalezca David no tenía a nadie solo tenía a Dios mira hermano a veces Dios nos pone en una situación como David donde no tienes a nadie le llamas al pastor no te contesta llamamos a los diálogos no nos contesta vamos a hacer hermano no nos contesta y a veces nos ofendemos pues no estamos hermanos ahí de la iglesia para ayudarme no ahí está Dios y Dios dice hey a veces yo no quiero que tú hables con nadie yo quiero que tú hables conmigo directamente a mi y te arrepientes conmigo y arreglas cuentas conmigo y dame tu corazón lo último debe de haber un tiempo hermanos de recuperar lo que has perdido después que David lamentó en buscar la fortaleza en Dios después de recibir la fortaleza de Dios David empezó a pelear contra el enemigo para recuperar lo que había que perdido déjame decir una cosa hermanos tú puedes recuperar lo que tú has perdido está conmigo hermanos tú puedes recuperar lo que el diablo que dice ya no hay esperanza Dios dice hay esperanza si hay consecuencias si David está viendo todavía el humo y se huele hermanos del pueblo que quemaron si David ha visto que se ha llevado a las mujeres se ha llevado a los niños él ha visto esto pero dice yo tengo un Dios un Dios de esperanza pero antes de aventarse hermanos mira lo que hace antes de pelear contra su enemigo mira lo que David hace busca la aprobación de Dios y el amor de Dios ahí en capítulo 30 de primera de Samuel versículo 7 dijo David al sacerdote a Beatá hijo de a mi madre yo te ruego que me acerques al esposo y a Beatá acercó el amor a David ustedes saben lo que el amor es hermanos el amor es el sacerdote está hablando él con un sacerdote el sacerdote tenía un vestido especial vamos a entrar a un país con él así de sacrificio para Dios tenía su vestido especial pero el amor hermanos era como una apron era una un mandí tú sabes eso hermanos era un mandí hermanos que se ponía hermanos porque cuando él hacía el sacrificio los sacrificios hermanos el sacrificio de un animal brotaba la sangre por eso hermanos la crucifijo el crucifijo de Dios fue sangre que brotó y cuando brotaba esa sangre eso ese mandí ese mandí cubría hermanos protegía el vestido del sacerdote para que pudiera evitar las manchas de la sangre pero se dice hermanos que en ese mandí hermanos había una una bolsita y lo estoy haciendo bien breve en esa bolsita hermanos se decía que habían dos piedras y esas dos piedras una era oscura y la otra era clara y cuando el sacerdote entraba y en esa bolsita le decía Dios le pedía a Dios permiso por algo si sacaba la negra es decir por ejemplo un no era un símbolo de Dios decir no no lo hagas si sacaba la clarita del color clarito era un símbolo diciéndole al sacerdote si es aprobado por mi entonces también le dice al sacerdote hey hey préstamela quiero saber si es la voluntad de Dios quiero la aprobación de Dios mire escuche bien hermanos Dios te ha dado a tu pastor para ayudarte a aprobar algunas cosas en tu vida que son decisiones importantes aprobación de Dios y aprobación del pastor no es de mi y decir esta es mi decisión aquí te la doy no es sentarte con él y decir pastor ore conmigo por un tiempo a ver si esta es la voluntad de Dios para mi vida porque yo quiero la división de Dios en mi vida David dijo ya no quiero hacer las decisiones de mi manera quiero buscar a Dios quiero buscar a un hombre de Dios yo he hecho un desastre y hermanos te voy a decir la verdad nosotros hacemos un desastre de nuestra vida de la vida de nuestras familias cuando nosotros hacemos nuestras propias decisiones sin la bendición de Dios Dios le dio a David la ayuda que necesitaba la aprobó y le dijo está bien te duerme en la bendición ve y pelea dice la palabra de Dios ahí en capítulo 30 versículo 9 partió pues David y los 600 hombres que con él estaban mire hermano como Dios está trabajando esos hombres que estaban queriendo matarlos ¿se acuerdan hermanos? ahora están a su lado mira como Dios trabaja las cosas amén hermanos y llegaron hasta el dorente de Besor donde se quemaron la quedaron algunos y el versículo 10 dice y David siguió adelante mira hermanos con 400 quiero decir una cosa no todos te van a seguir cuando tú haces una decisión que Dios aprueba empezó con 600 paró por un momento a descansar cuando siguió por su camino solamente 400 ¿qué pasaron con los otros 200? le están diciendo Dios mira no es el poder del hombre es el poder mío y te estoy dando hombres para ir a pelear pero no te los voy a dar todos porque no quiero tu fe y tu confianza en el hombre lo quiero en mí pero sé y reconozco que necesitas ayudar entonces dice el versículo 10 y hallaron en el campo a un hombre egipcio mire lo que hace Dios hermanos el cual trajo a David y le dieron pan y le dieron a beber ese hombre para hacer la historia corta ese hombre egipcio ¿qué hace él? él le dice a David yo sé donde están esos hombres amalasitas yo sé yo te voy a enseñar pero si no me quitas la vida y David dice no te quitaré la vida mire como Dios también usa el mundo para ayudar al cristiano hermanos entonces David va la historia cuenta que tiene su batalla Dios le da la victoria y David recupera lo que había perdido y dice la palabra de Dios en el siglo 18 libró David y todo lo que los amalecitas habían tomado y así mismo libertó David a sus dos mujeres y no les faltó cosa alguna chica ni grande así de hijas como de hijas de hijos como de hijas del robo y todas las cosas que les habían tomado todo lo recuperó David conclusión hermanos no te des convencido cuando ves que el enemigo te ha atacado y quitado lo que Dios te ha dado arregla cuentas con Dios y busca su fortaleza Dios te ayudará a recuperar lo que has pedido no a tu punto de vista sino al plan de Dios y veamos hermanos el resultado de una mala decisión de David fue castigado si pero David se arrepintió arregló cuentas con Dios y Dios otra vez lo vuelve a usar sabemos la historia David llegó al trono y tuvo muchas gracias batallas y Dios te dio la victoria ¿qué está pasando en tu vida en este momento? ¿has estado peleando la batalla? Dios sabe la batalla ¿has hecho malas divisiones? ¿tú sabes que Dios te ha estado castigando? pero ahora decir ¿sabes que Dios yo quiero ser como David yo quiero seguir adelante ya te he mostrado por la palabra de Dios como seguir adelante pero hermano es tu decisión hermano es tu decisión teenager young adult it's your decision you decide if you want to continue on but the pastor I messed up my life but God can fix it but pastor man I've lost time do you know that the time that you lost God can make up time God can use you you have scores yeah vas a tener cicatrices ahí pero mira después usas cicatrices para decirle mira hermano no hagas lo que yo he hecho amén hermano eso se mira como que te dolió mucho si a mi y a mi familia pero no lo hagas hermano esas cicatrices las usas como un testimonio decirles evita evita el castigo de Dios sobre ti padre gracias por segundo por los ojos gracias señor